Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica web radio Cor Ecclesia. Hoy Jesús por tercera vez aparece a los discípulos desde que resucitó. Pedro ha regresado a su trabajo de pescador y los otros se animan a acompañarlo. Es lógico que si era pescador antes de seguir a Jesús continúe siéndolo después y todavía hay quien se extraña de que no se tenga que abandonar el propio trabajo honrado para seguir a Cristo. Aquella noche no pescaron nada. Cuando al amanecer aparece Jesús no lo reconoce hasta que les pide algo para comer. Al decirle que no tiene nada él les indica dónde han de lanzar la red. A pesar de que los pescadores se la saben todas y en este caso han estado bregando sin frutos obedece. Oh poder de la obediencia el lago de Genezaret negaba sus peces a las redes de Pedro toda una noche en vano. Ahora obediente volvió la red al agua y pescaron una gran cantidad de peces. Créeme, el milagro se repite cada día. El evangelista hace notar que eran 153 peces grandes y siendo tantos no se rompieron las redes. Son detalles a tener en cuenta ya que la redención se ha hecho con obediencia responsable en medio de las tareas corrientes. Todos sabían que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da. Igual hizo con el pescado. Tanto el alimento espiritual como también el alimento material no faltarán si obedecemos. La enseñanza a sus seguidores más próximos y nos lo vuelve a decir a través del San Juan Pablo II al comienzo del nuevo milenio resuenan en nuestros corazones las palabras con las que un día Jesús invitó al apóstol a remar mar adentro diciendo Pedro y los compañeros confiaron en la palabra de Cristo y recorrieron una gran cantidad de peces. Esta palabra resuena hoy también para nosotros. Por la obediencia como la de María pidamos al Señor que siga otorgando frutos apostólicos a toda la iglesia. Queridos hermanos y hermanas, que podamos estar atentos a las palabras del Señor que nos invita a profundizar, a vivir cada día mejor nuestra vida cristiana, a ser obedientes, a echar las redes en todos los momentos porque seguro que también nuestra pesca será abundante. Que seamos pescadores como Pedro y que no tengamos miedo o que no tengamos la prepotencia de decir yo sé la hora de pescar y dónde pescar. Es el Señor que nos enseña, es el Señor que está con nosotros cada día cuando nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.